Hoy es el cumpleaños de mi nieta chiquitica Angie Así que vamos a ver que hay aquí. Ella cumple dos añitos Angie Y miren lo que tenemos ahí para celebrar su cumpleaños. También es Nochebuena Vamos a celebrar aquí y miren todo lo que tenemos. Dice Happy Birthday Feliz cumpleaños. Miren como hay globos, como hay cosas. Miren este par de que hay aquí. Miren este que es rico. Miren este que es rico que dice Angie Happy Birthday Angie. Por acá tenemos también más dulce. Por allá caramelos. Por aquí muchos regalos. Y por aquí la visita. Y Angie hasta aquí mira. Angie. Angie feliz cumpleaños Angie. Cumple dos añitos. Y mira que bella. Mira que collares tiene ella ahí. Mira que lindos los collares y un pulso. ¿Dónde está el pulso? ¿Te lo quitaste? Está abajo ahí un pulso también. Miren. Miren que belleza. Dos añitos Angie. Qué linda mami. El abuelo está muy contento por sus dos añitos. La tenemos con el papá. Ahí cogiendo el globo y hablando. ¿Qué pasa mi vida? ¿Está lindo? Sí, espérate. ¿Está lindo el globo Angie? ¿Sí? ¡Wow! Qué belleza. Ella está muy bella con esa batita, con sus zapatitos blancos, con su globo en la mano. ¡Feliz cumpleaños Angie! Sí, eso es dulce. Ahorita vamos a comer todo el mundo dulce y tú también, ¿ok? Vamos a picar el cake tuyo que dice Happy Birthday Angie. ¡Feliz cumpleaños Angie! Ese es de tres pisos. Uno, dos, tres pisos. Y también tenemos este. Así que están lindos todos los globos. ¿Están lindos los de ahí? ¡Wow! ¡Qué belleza Angie! ¡Qué lindos los globos! Ellos están hablando ahora, mira. Mira. Dos años tienen los dos. Están hablando los dos. Miren esto. Miren para allá. Bueno, ellos siguen ahí conversándolos. Él es el hijo de un vecino aquí cerca. Aquí tenemos a Evangeline. Mira qué belleza. ¡Qué linda Evangeline! ¡Wow! Ella también está bonita y vestida. Media parecida a la hermanita. Mira qué belleza. A ver, enséñenme qué cosa es esto. Ella tiene su pulso. Mira qué pulso más lindo tiene Evangeline, que es la mayor. Y mira aquí los aretes. ¡Qué belleza! Me han dicho los collares. ¡Wow! ¡Qué lindo Evangeline! Mira para acá. A ver, qué ojo más lindo Evangeline. ¡Wow! ¡Qué belleza mami! Eso es tan lindo. ¿Y ese qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita vamos a comer cake. Eso es lo que pasa. ¿Tú quieres cake? ¿Ah? Sí, ahorita. Cuando venga la gente. Cuando venga la gente. Exacto. Vamos a comer todos cake. ¿Está bien? Todos. ¿Sí? Es lo mismo que le dije yo ahorita. Vamos a comer cuando venga la gente. Vamos a comer. Qué linda hija. Ay, mija Jenny. Mira qué bella Evangeline. ¡Wow! Qué belleza. Bueno, aquí están ya las tres. Angie, Evangeline. Y ella quiere también comer cake. ¿Qué tú quieres Angie? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es grande. Ese es grande. ¡Wow! Pero no, póngalo para atrás. A ver, eso todavía no. Mira, ya rompieron el cake. Papi, todavía mi amor, ¿ok? ¿Todavía? Todavía, papá. Ahorita, ahorita. Ahorita vamos a comer cake. Ellos están desesperados por comer cake. Yo estaba arreglando, por eso no te salvaste. No sé. Mira por ahí. Ok, pero ponlo por ahí atrás, mi amor. Y ahorita vamos a comer todo el mundo. ¿Está bien? Bueno, aquí están ellas dos chupando caramelitos. Y mira aquí el moñito de Angie. Qué lindo su moñito. ¡Wow! Vamos a ver el de Evangeline. Mira qué linda de florecita. Y las dos aquí están. Mira lo que están haciendo. Chupando caramelos. Uno le chupa el otro. Y la otra le coge el otro. Ahí tenemos. Aquí están los ojos. Está rico, Evangeline. A verles ese ojito. Ay, qué ojito más lindo. Ojito más lindo, mami. Qué tan bellos esos ojitos. ¿Está rico? A la fiesta. ¿Cómo es? A la fiesta. A la fiesta, sí. Por el cumpleaños de Angie. ¿Qué? ¿Está bien? Ahí se van las dos. Vamos a darle una sección de fotos. Ahí le está tirando Jenny. A ver, mire para acá. Está bien. Está bien, pero ponte para atrás para que tiene fotos. Ponte allí. Ponte allí. Ok, ponte allí las dos. Ponte allí. Ponte allí. Ponte allí. A ver, para tirarle fotos. Qué bellas. Wow. Y qué rico es aquella atrás. Miren, miren, miren. Miren, miren. Ya sabes. Qué linda. Con las manos. Con las manos. Miren para acá. Soltándose de una a la otra. Qué bella. Qué bella. Otra risa, otra risa, Em. Otra más, otra más. ¡Añi, otra risa! ¡Miren para acá! Miren, está aquí al lado de ellos. Ay, Angelen, tú también tienes hambrita. ¿Sí? ¿Qué tú quieres comer? Ay, ella es niña. Esa es niña. Esa es niña de abuelo. Ah, quiere comer que ella. Está bueno. ¿Cómo? ¿Cuánto tú quieres, abuelo? ¿Cómo? Una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Y cumpleaños de quién es? De año. ¿Y cuánto cumple año? ¿Cuántos años? ¿Tres? No, dos. ¿Dos? 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 ¿Uno? ¿Dos? Esa es niña linda. Mi abuelo. Está muy contento con ella. Ay, el novio. Ay, tumba el teléfono. ¿Y qué está comiendo? ¿Qué está comiendo Angie? ¿Eh? ¿Cómo se me? Tengo la hora de cortar el cake. Aquí tenemos a Angie y a Angelen. Ahí está la cumpleañera caliendo en Chicharritas. Ahí la tenemos. Y aquí, bueno, aquí está el cake y demás. Aquí están todos los hermanos que nos visitan en esta. ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! ¡Es un granante canal! ¡Ponete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está! ¡Qué cumpleaños de Angie! y ahí le encendieron el key o uno de los key y ya Evangel le sopló la vela a Angel a ver sopla 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 la vela sopla dale sopla la vela dale dale mi amor jajajaja ella sopló la vela jajajaja ella sabe que es fuerte chico y por acá tenemos a nosotros invitados arriba ahora toca picar el key ahora llegó el momento de picar y por acá tenemos todos los globos y demás miren esto que lindo por acá tenemos a todos los invitados y aquí el área de los niños las niñas los platicos a ver sopla la vela los platicos y ahora viene y va a cortar ya que bebemos aquí le hicieron ya los regalos a las niñas y mira aquí están abriendo los regalos en este momento es el de Angie mira que lindo el regalo de Angie porque también hoy es 24 de diciembre día de noche buena una muñeca le regalaron a Evangeline que linda ahí está el regalito de ella mira que lindo wow que belleza Angie mira que lindo tu regalo la vención me regalo wow ¿de quién es el regalo? para quien es la vención de regalarle al hermano Ender oh gracias Dios te bendiga hermana gracias gracias abre 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 quiero abrir hey Calvin Klein Calvin Klein escuchen mira este regalo espérate es una mujer que se lo voy a hacer ay enfócalo quiero decirle que quiero abrir el corazón ay quiero decirle que desde que yo vi a esa dama que lindo mi corazón se enamoró de ella de una forma tan grande cuando yo cuando yo yo sentí algo especial algo que nunca lo he hecho y fue cuando me hizo padre que tal Miguel que tal Miguel que tal Miguel que fue impactado impactado eso es mi gente impactado que tal Miguel 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 que chiquitico ah ah oh my god ah oh my god oh my god wow 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 oh my god que detallista wow wow me encanta eso eso me encanta mi cosa ahí hey wow mira 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 gracias las joyas las joyas yeah todo ilusional wow 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 que emoción que emoción wow y una cajera me siento emocionado emocionado con todo mi corazón feliz Navidad y próspera de nuevo todo lo puedo en Cristo que me fortale Amén Amén empecé el paso, bajado la punta Tuve tiempo que yo estaba aquí y yo estaba en cuvar yo sentía que mi corazón estaba en carne viva de cuánto la extrañaba de tanto feels si una la llamaba por teléfono aunque sea Fue triste pero aquí la tengo Amén Ese es verdadero, un par de botines Ya sabíamos que somos profetas Miren, esto es para una persona Como decían los muchachitos que yo quiero mucho Ay Dios mío Y le gusta comer Sí, entonces una persona no debe ser para mí Porque aunque ustedes no lo crean Ven a uno predicar Pero no lo sabemos todo Entonces siempre van a nutrirse Y todo eso Y uno examina Y todas esas cosas Y eso que todavía es un telaprofético como es Pero ese hombre es un maestro Perfume Un hombre de pies De Dios Ah de Dios Un hombre de pies Un hombre de pies Esposa Te amo mucho Dios los bendiga Dios ha sido bueno Felicidades con cariño a Miri Linares La profeta, pastora y doctora La profeta, pastora y doctora No ni madre Bueno ahí Pire va a regalar a alguien Vamos a ver a quién es Yo le regalo a una persona Vamos compañero El discurso Yo le regalo a una persona Que no hay tarde Que no me enoja De profeta a profeta El manto de Israel El manto ¿Cómo se llama? El manto de su tali El tali Ahí que vemos el tali Judío Con los flecos de los mandamientos De la tierra santa El chino Es de Israel ¿Verdad? Pero es la etiqueta Es de Israel De Israel El tali Dejame una etiqueta Para que vean que llevo por allá Alfredo va a regalar ahora Yo le regalo a una persona Que llevó hace poco A nuestra vida Pero Ha sido como una Ahí está Aquí tenemos a Angie Que comió chocolate Miren la carita Esa de chocolate Por su cumpleaños Ahí mira lo que le regalaron Tengo una bolsa larga Buenísimo Bueno le toca al profeta David Yo le regalo aquí Le regalo una palabra Disculpe Coballeros Damas Sisters And brothers Para la gente de África De Etropía En esta noche Nosotros vamos a declarar Una palabra Sobre un hombre de Dios Que creemos que Dios Lo va a levantar De una manera poderosa Amén Así es Padre Que sea un hombre de ejemplo Y que cuando escucho una salsa No se me descargue De mano y de espíritu Lo bendecimos para Tim Calvone A ver un buen perfume Un buen perfume Gracias a Dios Por habernos puesto En este camino Necesitamos Haberlos conocidos A todos ustedes Amén Pero en especial A nuestra profeta El pastor Que viva Cristo Dios Aleluya Que viva el Rey No, yo diría Cuando salga en vivo Cuando transmita Está ungido Con aceite De allá De la Tierra Santa Ahí está Ahí tenemos Otra dimensión nueva Está elegante Ahí está Le regalaron ese abrigo Con capucha y todo Nos sentimos muy bendecidos De que Dani Esté con nosotros Que Dani Ha venido a acompañarnos Fue una gran sorpresa Para mí Porque yo le dije Vamos Y dijo Mamá Pero cuando Pero cuando Sé que está aquí De verdad Que para mí Me siento muy bendecida Por estar con ustedes Como familia Pero que estén con nosotros Para mí fue algo Muy bonito Muy bonito Traímos un regalito De Dani 500 dólares De regalo 5 dólares Son 5 dólares De corazón No asustaste Aquí está Tu cheque Esto está intrigante Está intrigante Vamos a ver cuánto es 5 dólares Es un favorito Es un favorito A ver Oye 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 Me pareció que eran 100 Brother Es una bendición Estar aquí Es la primera vez Que creo que estoy Como hablando Con uno de ustedes Pero aún así Es obvio Que estoy muy agradecido A estar aquí Hoy con ustedes Agradecido A tener padres Como que tengo Oh sí Segundo Agradecido Que ellos Tienen las personas En sus vidas Que tienen Como ustedes Buena gente Ya te disparas Espérate Quickly Le estás regalando La Biblia Mira para allá Mira para allá Buen regalo Esta Biblia Es una Biblia ¿Cómo se llama la muñeca? ¿Cómo se llama la muñeca? ¿Cómo se llama la muñeca? ¿Cómo se llama? Así se llama Y le regalaron Esta Mira Entre otras cosas Una bolsita Para tener la ropa De la muñeca Qué linda Qué linda Qué linda la muñeca Pero quién es más linda ¿La muñeca o tú? Yo creo que tú eres más linda Que esta muñeca ¿Eh? La tica más linda Le estás regalando A Angie Por su cumpleaños Esa regaló Kelly Qué belleza Ahí está Angie Y también ¿Esa es para Angie también? Sí ¡Wow! Qué belleza Mira esto ¡Wow! Qué linda Mi hija me regaló Esta camisa También Mira qué belleza También ella me hizo Este regalo Mira qué linda Marca Stafford ¡Wow! Buena marca también Mi gente También me regalaron Esta computadora El esposo de mi hija Miren para allá Es una computadora De juego Pero la estoy cogiendo Para editar video Ahí por ejemplo Estoy editando un video De un viaje que hice a Texas Como pueden ver La computadora no es barata Es carita Pero me la regalaron Yo la había orado a Dios Por esta computadora La necesitaba Y ahí tenemos La computadora Gracias a Dios Bien buena la computadora Bien rápida Y me la regalaron Bueno En el día de Navidad O el día de Nochebuena Y mira aquí Qué otros regalos Le hicieron a Angie Le regalaron este Caballo Mira qué belleza Y una Y una dama Para que monte el caballo Mira qué bonita A Evangeline Le compraron Ese abriguito Mira qué lindo Bueno Ahí ya tenemos La madre y la hija Tenemos a Evangeline Ya a punto de acabarse Esta fiesta Del cumpleaños De Angie Y celebrando también Locaciones Nochebuenas Aquí está Evangeline Riendose mucho Mira cómo se Y con esta risa De Evangeline Acabamos la noche De El traño De Angie Y de quién La nochebuena Sí Ya estamos en Navidad Dile chau Hasta luego Hasta luego Bye Nos vemos It hasn't been your day We'll be there for you At the end of it all When everyone's gone home We'll be there for you We'll be there for you Bye